Venga, tira por comenzar, lo que sea. Venga, tira. Dale tú, dale tú, que tú vas a amarrar. Tira muy bien. Igual. ¡Oh, que me voy! ¡Madre mía! ¡Oh, que me está así que me he ido! ¡Ah! ¡Oh, que me voy! ¡Oh, que me voy! ¡Oh, que me voy! Tira, tira. ¡Ay, mía! ¡Eso es como el bontol! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!